Definición de Camus, en República Dominicana, Termeo Callejero, Camus, Esigualá, Macaraña, Salsacocote, La Quiñosa o cualquier cosa gana. Camus del diablo, la disconsciente. Oye de mentira, cabello es mentira. 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 Pira, 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 pira. Tú te le dirás a todo el mundo y nadie te quiere dar. Tú te le dirás a todo el mundo y nadie te quiere dar. Pa' acá, Camus, CMU, CMU. Pa' acá, Camus, CMU, CMU. Pa' acá, Camus el diablo. CMU, CMU, CMU. Peque, juan, fam, 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 fam. No para adelante, porque tú eres feo. Como el aro del palacio, lo deporten tanche. Es como el aro del palacio, lo deporten tanche. Como el aro del palacio, lo deporten tanche. Nadie te quiere dar, que se le tira a todo el mundo y nadie te quiere dar. Pa' cara, Camum, 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 Camum. Yo, yo soy engajado, tanta gente dice que tú pareces un fucu, como le digo a mi mamá que me conseguí un camu. A mí no me importa que tú tengas ladilla, te digo la verdad, yo también tengo rejilla. Y no me quillo porque tú tengas boquilla y aquí tengo un deito por si a ti te da pequiña. Tengo un deito por si a ti te da pequiña, tengo un deito por si a ti te da pequiña. Tengo un deito por si a ti te da pequiña. Y para mí que tú eres la más bella me encantan tu brazo y tu lente casca cuorte ella. De verdad que para mí te lo one стр Counter y si te quille o me amore con ella cuando la quere yo. Uña de mentira cabello de mentiriya Uña de mentira cabello de mentira 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 Tira, 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 tira. Tú se le giras a todo el mundo y nadie te quiere dar, tú se le giras a todo el mundo y nadie te quiere dar. Pa'ca, Camu. Yo voy a hablar. Pa'ca, Camu. Yo voy a hablar. Pa'ca. Camu del diablo. DJ Yomar en el disco. Lápiz Consciente. Yo soy in the house. Lo más fuerte, bebé. Good Lord. P.K. El maldito flaco de la maldita Grecia. Yo muen. Yo muen. Guariboas. Ya ven, porque eso parece un coche de bomba. Yo soy in the house. Lo más fuerte, bebé. Con mi hermanito, DJ Yomar. Lo más fuerte, 92. DJ Yomar. Be, be, be. La caberna. Uba, uba. Uno, un tigger, no le llega. Christian Music. Me quite. Tú lo sabes. Camu. Bu, bu, bu. Camu. 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 Camu.